Hola amiguitas y amiguitos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una boina como esta. Así queda por la parte de arriba y así queda por la parte de abajo y aparte es de doble vista. Empezamos con los materiales. Los materiales que vamos a ocupar para esta boina va a ser hilo como Emanuel pero un poquitito más grueso. Esta boina la vamos a tejer con la aguja del número 7 y vamos a ocupar tijeras. No se me alcanza a distinguir. Y tijeras, esto es todo el material que vamos a ocupar para esta boina. Empezamos con el tutorial amiguitas y amiguitos. Vamos a empezar con un anillo mágico pero este lo voy a hacer grande. Vamos a dar la vuelta, metemos nuestra aguja, sacamos nuestro hilo y este lo voy a hacer grande porque vamos a meter medios puntos altos. Y como esta lana es muy gruesa, por eso lo vamos a dejar grande. De ahorita que ya hagan los 20 puntos vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Vamos a empezar con 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 20, 17, 18, 18, 19 de 18. 7 8 9 10 y en este otro espacio voy a hacer mis otras 10 puntos altos ya hice mis 20 puntos altos ahora vamos a meter nuestra aguja por las 3 cadenitas que empezamos vamos a meter nuestra aguja vamos a sacar el hilo para hacer un punto en relieve vamos a jalar nuestro hilo para que nos quede el círculo cerrado hacemos 3 cadenitas 1, 2, 3 y en la siguiente en el medio vamos a meterla y vamos a sacar con un punto alto en el que sigue vamos a hacer un punto relieve y aquí adentro en medio de los 2 puntos altos vamos a hacer un punto alto a ver si se nota el tejido en este gorrito porque está muy gruesa la lana espero y si está muy gruesa y estampada o sea de varios colores espero que si se note el tejido porque esta es una puntada muy bonita y quedan los gorritos muy bonitos pero no la había hecho yo con esta lana tan gruesa espero y quede muy bonita estoy segura que si entonces seguimos con el punto relieve vamos a pasar nuestra aguja por abajo del punto alto sacamos hilo y hacemos nuestro punto relieve en medio de donde hicimos el punto relieve y el punto alto vamos a hacer un punto alto el que sigue nos toca hacer un punto en relieve meto la aguja por abajo del punto alto la saco y tengo mi punto relieve enseguida nos toca hacer nuestro punto alto en medio de donde hicimos el punto relieve el que sigue punto relieve el que sigue punto alto en medio el punto relieve y el punto alto el que sigue punto relieve el punto alto y así vamos a hacer toda la vuelta y así vamos a hacer toda la vuelta ahorita regreso con ustedes miren ya tengo aquí un punto relieve y uno un punto alto un punto relieve y un punto alto nos tienen que quedar 40 aquí para cerrar como nos toca punto relieve vamos a meter la aguja por por abajo vamos a sacar con un punto deslizado aquí vamos a hacer tres cadenas y vamos a hacer dos puntos altos y donde está el punto relieve ahí vamos a hacer otro punto relieve y otros dos puntos altos enseguida del relieve que te vamos a hacer un punto alto y donde tenemos el relieve ahí vamos a volver a hacer otro tejido en relieve enseguida del relieve otros dos puntos altos y nos brincamos este y nos vamos al punto relieve y así nos vamos toda la vuelta con dos puntos altos y uno en relieve brincándonos un punto alto en nuestra tercera vuelta nos tienen que quedar sesenta o metemos la aguja por abajo y así nos va a ir quedando como una falda circular pero es normal ahorita se va a acomodar en nuestra en nuestra cuarta vuelta vamos a subir tres cadenas y vamos a hacer dos nos vamos a hacer cuatro cadenas cuatro cadenas dos puntos altos y aquí nos vamos a pasar dos puntos altos vamos a hacer nuestro punto relieve jalamos para que no nos quede apretado y vamos a hacer nuestro punto relieve el que sigue vamos nos vamos a hacer una cadenita y luego vamos a hacer dos puntos altos juntos y vamos a dejar los puntos altos contos Y vamos a hacerlo El punto en relieve Otra cadenita Dos puntos altos Dejamos dos puntos altos Y sacamos nuestro punto en relieve Y otra vez hacemos dos puntos altos Enseguida del punto en relieve Dejamos dos Hacemos nuestro punto en relieve Una cadena Dos puntos altos juntos Pasamos dos puntos altos juntos Metemos nuestra aguja por abajo La sacamos para hacer nuestro punto en relieve Dejamos Y así vamos a cerrar Toda nuestra vuelta Dos puntos altos juntos Pasamos dos puntos altos juntos Metemos la aguja por abajo Para hacer nuestro punto en relieve Hacemos nuestra cadenita Pero aquí no la hice Aquí no la hice La cadenita La cadenita Y nuestros dos puntos juntos Y así nos vamos a ir toda la vuelta Ahorita regreso con ustedes Amiguitas Ya llegué a mi vuelta Número 5 Aquí Metemos la aguja por abajo Lo sacamos Y hacemos un punto de grisaje Perdón Volvemos a hacer Otras tres cadenitas Cuatro Van a hacer aquí Por el Por la cadenita Que dejamos Enseguida De De los dos puntos juntos Aquí vamos a tejer enseguida Los dos puntos juntos Y vamos a hacer La misma vuelta Como la cuarta Aquí vamos a agarrar nuestro punto deslizado En relieve Y lo vamos a tejer Aquí van a ir Dos puntos juntos Dos puntos altos juntos Perdón Se me olvidó hacer otra vez Aquí la cadenita A ver aquí va Después del punto relieve Va la cadenita Y luego se hacen los dos puntos altos juntos Un punto en relieve Una cadenita Y otra vez Dos puntos altos juntos Me pasan las cadenitas Amiguitas y amiguitas Una cadena Y dos puntos altos juntos Un punto en relieve Un punto en relieve Nos pasamos estos dos Y una cadenita Dos puntos altos juntos Dos puntos altos juntos Un punto en relieve Y una cadenita Es igual Que la cuarta Igualita Y una cadenita Y dos puntos juntos Y dos puntos juntos Así nos va a ir quedando Amiguitas y amiguitos Y ya se nos va a ir Haciendo nuestra ruedita Y se nos va a quitar esto Que nos quedaba plegadito Se va a quitar Ahorita regreso con ustedes Voy a terminar esta vuelta Ya llegué a mi vuelta número 5 Aquí Vamos a meterla La aguja por abajo Sacamos Y hacemos un punto deslizado Vamos a tejer Cuatro cadenas Cuatro Y aquí Vamos a tejer Tres puntos altos juntos Dejamos Dejamos dos Nos vamos al punto relieve Hacemos una cadenita Y hacemos otros tres puntos altos Enseguida del punto relieve Nos vamos al punto relieve Pasamos dos Seguimos con el punto relieve Hacemos tres puntos altos juntos Aquí hacemos una cadenita Y ahora sí Nuestros tres puntos altos juntos Ponganme en los comentarios Ponganme en los comentarios Amiguitas y amiguitos Si creen que voy muy rápido Para hacerlo más despacio O si se les hace bien así Para seguir haciéndolo Ustedes me ponen en los comentarios Para el siguiente video Ponganme en los comentarios Yo voy a hacerlo más despacio Aquí voy a hacer mi punto en relieve Una cadena Y mis tres puntos altos juntos Y mis tres puntos altos juntos Este gorrito me lo encargó La misma personita que me encargó Los calentadores Los calentadores Calentadores o calentones Como ustedes le llamen Y se la estoy haciendo Es mi hermanita La que me los encargó Quedó contentísima Quedó contentísima Con sus calentadores Dice que bien calientitos Entonces seguimos con el punto relieve Que quiere hacer su jueguito De gorrito y calentador Una cadenita Y seguimos con tres Puntos juntos altos Y así vamos a seguir Por toda la vuelta Nuestro punto en relieve Nuestros tres puntos Ah no La cadenita La cadenita que sigue Del punto en relieve De separación Y nuestros tres puntos altos juntos Como ven aquí quedan estos dos Amiguitos y amiguitos Y ya seguimos con nuestro punto en relieve Nuestra cadenita Nuestros tres puntos altos juntos Y ahorita regreso con nuestro Aquí ya terminé Miren amiguitas y amiguitos Aquí yo llegué A mi vuelta número seis Ahora Lo que vamos a hacer Es meter nuestra aguja Por adelante Sacar con un punto deslizado Vamos a tejer De esta lena Y aquí Ya no vamos a aumentar nada Sino que vamos a meter Aquí Nuestros tres Puntos altos Juntos Y luego Nuestro punto en relieve Dejamos estos tres Aquí ya vamos a ir disminuyendo Porque ya no vamos a hacer ningún aumento Vamos a hacer Tres puntos altos Nuestro punto en relieve Tres puntos altos Nuestro punto en relieve Y así vamos a dar Toda esta vuelta Y la que sigue La número siete Y la número ocho Una Dos Tres puntos altos juntos Nuestro punto en relieve Y así vamos a dar Esta vuelta Y otra Ahorita regreso con ustedes Miren amiguitas y amiguitos Ya hice mi vuelta número ocho Les había dicho Que la siete y la ocho Iba a ser igual Ahora En esta ocasión Miren Ya se nos Se nos Hizo aquí Más chiquito Porque ya no le aumentamos Y aquí ya vamos a hacer Puros puntos De relieve Aquí En vez de meter El gancho Por abajo Lo vamos a meter Ahora por arriba Y lo vamos a sacar Así En este huequito Que tenemos Y vamos a hacer Un punto deslizado Vamos a tejer Tres Cadenitas Y ahí mismo Vamos a tejer Otro punto alto Nos brincamos Uno Este no lo tejemos El que sigue Sigue Nos vamos a brincar Este El punto relieve Y acá vamos a tejer Dos puntos altos Este no lo tejemos El primero El segundo Si lo vamos a tejer El tercero Este es tercero Y el punto relieve No Y el siguiente Vamos a tejer Dos puntos altos Nos brincamos Este punto Dejemos El segundo Nos brincamos El otro punto Y el punto relieve Y en el que sigue Vamos a tejer Dos puntos juntos Vamos a tejer El que sigue El primero No El segundo Si Luego ya nos vamos A brincar Hasta el Después del punto relieve Ahí vamos a tejer Dos puntos altos Espero que me estén Entendiendo Amiguitos Nos brincamos Uno En el segundo Lo tejemos Y luego nos vamos Hasta acá Hasta el espacio Del punto relieve Vamos a tejer Ahí dos puntos Y así Vamos a tejer Toda la vuelta Amiguitos Ahorita regresé Y miren Amiguitos Y amiguitos Ya terminé Mi vuelta Número 9 En la vuelta Número 10 Vamos a meter La aguja Por abajo Vamos a sacar Con un punto deslizado Vamos a tejer Tres cadenitas Y vamos a pasar En el segundo Punto alto La aguja Por acá Amiguitos Por arriba La sacamos Y hacemos Número 10 Punto alto Esta La vamos a pasar Por abajo Y hacemos Número 10 Punto alto Entre el hierro Ahora esta La vamos a sacar Una por arriba Una por abajo Y una por arriba Y una por abajo Esta nos gusta Por arriba Esta por abajo Esta por abajo Un punto relieve Por arriba Y un punto relieve Y una por abajo Van a hacer Perdón Uno para arriba Uno para abajo Uno para arriba Uno para abajo Y así Nos vamos a ir Toda la vuelta Y nos va a hacer Una por abajo Y así ah y me ven amiguitos y amiguitos a ver cuántas vueltas mensales porque ya se me está terminando el hilo si no hago el resorcito de otro tono que le combine a los colores que tiene aquí porque ya tengo muy poquita lana así vamos a seguir toda la vuelta amiguitos y amiguitas y va a ser otras cuatro vueltas así pero voy a ver a ver cuántas me sale ahorita regreso con ustedes amiguitos y amiguitos no miren amiguitos y ya terminé cuatro vueltas de puntos relieves y aquí ya no más le voy a tejer con el hilo morado le voy a dar otra vuelta puntos relieves uno para arriba y uno para abajo y voy a tejerla con la lana de ángel con lana de ángel más delgadita pero esta le combina al gorrito le voy a hacer otra vuelta de punto en relieve uno para arriba uno para abajo uno para arriba uno para abajo y al terminar le voy a hacer unas ondas y cambie la aguja del número 7 a la aguja del número 3 vamos a subir con tres cadenitas y vamos a hacer exactamente lo mismo los puntos en relieve uno para arriba uno para abajo y así nos va a quedar nuestra puntada más más puntita para que nos quede el gorrito la boinita más ajustadita un poquito arriba uno para abajo mucho arriba y mucho bajo Y así voy a seguir con esta vuelta. Vamos para arriba. Vamos para abajo. Y así voy a dar toda esta vuelta. Y ahorita les digo cómo vamos a terminar. Ahorita regreso con ustedes. Miren amiguitos y amiguitos. Y aquí ya terminé la vuelta de punto relieve. Uno sí, uno no, uno por arriba, uno por abajo. Y hasta terminar la vuelta. Miren amiguitos. Yo le iba a poner unas onditas aquí. Pero, pero ya para mí ya se me hace bien aquí. Porque si le hago las onditas ya se va a cerrar más la boinita. Y va a quedar más largo. Y para mí ya está bien así. Entonces aquí ya vamos a cerrar. Vamos a cortar nuestro hilo. Y lo vamos a jalar. Y lo vamos a esconder. ¿Qué les pareció amiguitas y amiguitos? Espero les haya gustado este tutorial. Si les gustó, pónganme en los comentarios. Me daría mucho gusto que me comentaran. Apenas estoy empezando. Tengo poquitos videos. Y me da mucha tristeza que... Que casi no tengo comentarios. Ni suscriptores. Ni suscriptores. Y... Pero bueno. O sea... Poco a poco. Como les digo, estoy empezando. Déjenme les subo más tutoriales. Y espero que les guste. Sea de su agrado. Y ya empiece a tener más suscriptores. Suscriptores. Comentarios. Y... Más personitas que les gusten. Por eso les digo, amiguitas y amiguitos. Compartan. Compartan estos videos que les estoy subiendo. O díganme en los comentarios. Si no les explico... Bien. Como les estoy enseñando. Mmm... Pues sí. Me gustaría que me... Que me comentaran. Si estoy bien. Si estoy mal. Para... Para en lo que estoy mal. Mejorarlo. Y... Y pues como les digo. Me gustaría que me comentaran. Y también me gustaría que les gustaría a ustedes. Que yo les hiciera... Algo que les gustaría que les hiciera. Para... Hacérselos con mucho gusto. Muy bien. Pues esta es la boinita. Así queda del otro lado. Y también... Puede ser de doble vista. Miren. Déjenme selas. Voy a voltear. Para que vean. Miren. También se la pueden poner de este lado. Si gustan también de este lado. Se ve bonita. Miren. Y de acá. Como es punto relieve. Se ve por el derecho. Y por el revés igual. Pues como ven amiguitas. Si se aburren. De un lado. Lo pueden hacer de otro. Nada más que esta. Boinita. La hice de poquitas vueltas. Porque... Este hilo es muy grueso. Y para hacer... Una boina como esta. De hilo este de ángel. O de otro tipo más delgadito. Pues si se le dan más vueltas. Pero como este es hilo grueso. Pues le di más. Como les digo. Más poquitas vueltas. Y se aventaja más con este hilo. Y como les decía. Que mi hermanita. Quiso que le hiciera esta boina. Para combinarla. Con sus calentadores. Que ya les había hecho en otro tutorial. Pues se la hice. Ya la volteó otra vez como estaba. Le voy a dar su planchadita. Para que quede. Bien redondita. Pues aquí está. Mujita de amiguitos. El otro tutorial. Espero que les haya gustado. Como les digo. Como les digo. No me canso de decirles. Que se suscriban. Los que no se han suscrito. Le den manita arriba. Si les gustó. Y si no les gustó. Pues también. Acepto las manitas abajo. Aunque no me gustaría mucho. Pero. Ya es su decisión de ustedes. Compártanlo. Activen la campanita. Para que les lleguen todos mis videos. Y. Quiero. Hacer regalitos. Quiero hacer regalitos. Regalar. De las cositas. Que yo tengo. Tengo muchas. Muchas cositas. Tengo gorritos. Tengo. Bufandas. Para niñas. Cuellitos. Para dama. Para niña. También. Y. Tengo de varios colores. Y. Y. Quiero hacer regalitos. Pero. Tengo muy poquitos suscriptores. Y. Y. Pues. Espero. Eh. Cuando ya tenga un poquito. De más suscriptores. Eh. Voy a empezar a. A regalar. Cositas. Cositas. De las que. Yo tengo hechas. Eh. Y. Pues. También. Para las personitas. Que comenten. Para rifarlas. Entre. Entre las personitas. Que están suscritas. Eh. Que. Que comenten. En los comentarios. Que les parecen. Mis videos. Y todo. Y. Pero les digo. Si voy a hacer regalitos. Pero. Si. Me quiero esperar. A que. Haya más suscriptores. Eh. Bueno. Amiguitas y amiguitos. Esto es todo. El video por hoy. Les doy muchas gracias. A mi padre Dios. Que me dio licencia. De enseñarles. Este tutorial. Y. Ya me despido. Amiguitas y amiguitos. Que Dios me los ayude. Me los cuide. Y me los proteja. Hoy. Mañana. Y siempre. En oración. Por todos ustedes. En oración. Por el mundo entero. Y les pido. Que todos. Nos unamos. En oración. Por el mundo entero. Por todas las necesidades. De cada uno. De nosotros. Las necesidades. Del mundo entero. Por el Papa Francisco. Y todo su clero. Por las benditas almas. Del purgatorio. Por todos nuestros familiares. Y juntos. Ya no me quiero extender. Amiguitas y amiguitos. Siempre. Me pasa lo mismo. Bueno. Me despido. Amiguitas y amiguitos. Bye. Amiguitos. emitos. No. Az impyta. C generatesado por favor. Opo. 부분. Amiguitos. Gracias por ver el video.